¿Por qué eres tan elegante, Bernardo? La pregunta obligada ¿Cómo dice en este episodio, Homero? Así es, X jugador ¿Cuánto? ¿80 millones? Pon el aguacate, por favor Hay gente que dice que lo importante es jugar bien y jugar vistoso y poder ganar Lo importante del fútbol es ganar Lo de siempre, Mariana Hoy estamos en esa liga literal Es como la vida, hoy estás, mañana ¿Quién sabe? Así se quedó, Mariana Así se quedó Cuando le dijeron Oye, Mariana, viste que el Mazatlán va ganando 5 a 0 Mariana fue como de Así, así me quedé Tuve que preguntar Oye, si es un 5 del hijo de 5 a la venta Que está bastante, está bastante bueno para que puedan apuntar ¿No va a aventar una libreta producción? Gracias Tiempo Extra AD Buenas tardes amigos de Archivo Digital Y ahora sí Oye, como que estaba esperando que iniciara Pero ya cuando inició como que no, no capte mucho Pero ya ahora sí Estamos en Tiempo Extra AD En esta semana de Pascua Y a la distancia te saludamos Bernardo Alfredo Con... bueno, por ahí se alcanzará a ver su username Y ese movimiento de... está temblando ahí en la Ciudad de México ¿O qué? No, 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 nada de eso Es un acomodo de cámara nada más Nada de eso Este... ¿Qué tal Mariana? Muy buenas tardes Muy buenas tardes a todo el... En la Auditorio de Archivo Digital A todos los que nos siguen desde sus casas Donde quiera que se encuentren Y bueno... Otro jueves, ¿no? Con información deportiva Después de unas semanitas de descanso Y a las destines que salen Y pues bueno, vamos a hablar de lo más relevante Al momento, en esta semana Pues donde ha habido... Y donde hay mucha información Así es Comenzamos Bernardo con Europa Nos damos directos sin escalas a Europa Porque allá pues está llevando a cabo la Champions League Tenemos por ahí algunos acomodados en grupos Pero tú nos dirás qué es lo que está sucediendo por allá Pues bueno, la UEFA Champions League Ya se encuentra en sus... Últimas... En sus últimos encuentros Ya se encuentra... O ya está en fase definitoria Totalmente, ¿no? Recordemos que... Pues la semana pasada Se jugaron... Se jugaron... Eh... Algunos... Encuentros... Los encuentros de... De... De cuartos... De final de... De... De vuelta... La siguiente semana... Se jugaron... Las semifinales... De ida... Semifinales que son... Pues se van a jugar entre Manchester City y Real Madrid Y Liverpool en contra del Club Villarreal Que bueno, fue la sorpresa Y ha sido la sorpresa De este torneo a día de hoy El Manchester City en contra del Real Madrid Se jugará el martes 26 A las 2 pm Mientras que el Liverpool Villarreal Se jugará... El miércoles 27 Igual... A las 2 pm Las cidades se jugarán... La primera semana de mayo Porque el 3 y el 4 de mayo Pero bueno... Eh... Vamos a ver qué es lo que depara en estos partidos La verdad... Ya se puso... Como siempre... Muy interesante... Cuando llega a fases definitorias En la golfe de Champions League Y pues... Vamos a ver si... Si ocurre... La sorpresa... De ver por primera vez... Campeón... Al... A la escuadra... De... Inglaterra... A la escuadra de Manchester... Al Manchester Azul... O... Si podemos ver la sorpresa del Villarreal... Equipo que solo una vez en su historia Ha jugado fases... En finales de la golfe de Champions League En contra del Arsenal... El Liverpool y el Madrid... Son de los equipos más ganadores... El Real Madrid... Son más ganadores... El Liverpool... Es el equipo más Champions League... Que son 6... Pero bueno... Vamos a ver qué es lo que le sucede... Yo personalmente... Me gustaría ver una final... Entre el Real Madrid... Y el Villarreal... Personalmente... Que se cumplen... Y... Y... Pues bueno... Eh... El Manchester City... También sería... Pues... Una alternativa... A este... Mandato... Que tienen... El... Que tiene... Sobre todo las escuelas españolas... Por ahí un pequeño dato... ¿No? España... El país España... Es... 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 Si no me equivoco... En 5 minutos... Ok... Miren... Ahí tenemos la imagen... Vamos a ver producción... Es la... 1... 2... 3... Es la cuarta... La quinta imagen... Esa... Esa es donde ustedes van a poder... Estar viendo el partido... Ahí lo tienen... El Manchester City... Contra Real Madrid... El... Pues el día que ella aparece... Que no alcanzo a leer... Ahorita le pongo mis minutos... Marcos 26... Marcos 26... Gracias... Gracias... Siempre... Siempre salvándome... Pero... Eso es lo que... Ustedes van a poder ver... Y el miércoles 27... También... A las 2 de la tarde... Así que... Producción... ¿Te estás riendo? ¿Te estás riendo producción? Me pasa mucho... Así es... Así que mira... Tú ya dijiste... Posible campeón... O bueno... Tu favorito para campeón... El Real Madrid... Fíjate que en esta ocasión... Híjole... Yo creo que yo me iré... De campeón... Liverpool... Y de final... Liverpool... Real Madrid... Esa sería... Mi apuesta... La venganza... De la final de 2017... 2018... Sí... Ya fue una final... Hace... Exactamente... Igual... En año mundialista... Fue una final de... De Champions... Esperemos que también... Este año... Pues... Así es... Y también... Fíjate... Ahorita que tocaste ya... Temas mundialistas... Vamos a hablar de Qatar... Porque... Íbamos a dejarlo para el final... Pero... ¿Sabes qué? De una vez... El próximo 21 de noviembre... Ya de este año... Se va a estar comenzando... Este... Este mundial... Ahora... Para los que vayan a asistir... Hay que... Hay que tomar en cuenta... Pues... La diferencia... Del dinero... ¿No? ¿Cuánto equivale... Un peso de aquí... De nosotros... A allá... El equivalente... Según lo he checado hace rato... 0.18... ¿Qué serán? ¿Centavos? De... 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 De la moneda... Eh... De allá de Qatar... Entonces... Un... Una comida... Por decir... En un restaurante... Vamos a meternos el gol... Por decir... En McDonald's... Te sale alrededor de 6 dólares... Con... No sé... 70... 6.90... 6.70... Por ahí... Entonces... Esas son como las dimensiones... En cuanto a lo económico... Lo que estamos... Ahorita... Manejando... Así que... Bueno... Ya ahora... Bueno... Habiendo dicho esto... Vámonos... Con los grupos... Tuvimos ya el sorteo... Ya hace algunas semanas... Pasa que... No habíamos tenido programa... Desde entonces... Entonces... A México... Le tocó... En un grupo... Donde su primer partido... Va a ser... Contra Polonia... Así que... Bernardo... Haznos tu pronóstico... O... ¿Qué es lo que tú prevés? Que... Que decirte... Eh... Muchos... Tienen... Parece que tienen miedo... De este... De este grupo... Eh... Un grupo... Pues el que yo... Sinceramente... Pues veo complicado... Solo la... 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 destacar aquí Sober, que es uno de los mediocampistas, de ahí en más, es una selección muy medianita realmente, igual que México, pero yo creo que México puede salir adiós o puede salir por una victoria de este encuentro. De Argentina yo sí lo veo más complicado, porque por el momento que viven actualmente muchos ministros, sí faltan seis meses para el mundial, prácticamente, pero de detrás yo sí te podría decir que este es un partido al que sí, dependemos de tener miedo. Yo, siendo sincero, no creo que se vaya a ganar, inclusive creo que se va a perder. México va a hacer la lucha, eso me queda más claro, sobre todo en las últimas situaciones en las que México ha llegado como víctima en contra del que ha sido el favorito o es el favorito del grupo. Ya pasó en Sudáfrica, ya pasó en Brasil, ya pasó en Rusia en el pasado reciente, pues, y ahorita veremos qué es lo que sucede con Qatar. De Areva Saudita, pues, a Areva Saudita se le tiene que golear. Obligadamente se le tiene que golear, es un equipo, pues, muy endeble, la verdad, es un equipo muy, muy triste. Es un equipo que no tiene ningún jugador realmente destacado y que, pues, bueno, durante su última presentación en el mundial se fue con 60 goleadas, 5-0 en contra Rusia en el primer partido, después perdió con Uruguay, con 1-0, vamos, fue más, fue mejor y después terminó conquistando su participación en Rusia con una de las otras. Yo creo que México va a avanzar, no sea más claro, pero yo creo que México va a avanzar de fase de grupo, pero en la fase de grupo sea que no se haya ganado por Rusia. Ok, mira, aquí Rogelio Rubio nos pregunta, Isabel y México, ¿podrá pasar de ese grupo? Ya lo acaba de decir Bernardo, puede pasar a la siguiente fase. Pero ahora preguntarte, Bernardo, ¿de todos los grupos cuál es el que tú dices, híjole, ese sí va a estar partidazo, se van a aventar? Ah, pues fíjate, yo estoy, o pienso mucho en el, tal vez en el grupo G, yo creo que el grupo G o el H, por ejemplo, el grupo G es el de Brasil, Serbia, Suez, Suiza y Camerún, y en el H es Portugal, Canadá, Uruguay, Corea del Sur, ¿por qué? Sobre todo por el nivel que tienen las selecciones, ¿sabes? No es tan disparejo, por ejemplo, el nivel, en el G de Serbia, Suez, el Camerún, el de Brasil, se estomó todo arriba, pero pues eso no creo que sea impedimento para ver buenos esfuerzos en las demás selecciones. En el H, en Portugal, sí está un nivelito arriba, muy cerca, sí, Uruguay, y gana por eso, pues eso puede tener que ser las selecciones con un poco menor de nivel. Y yo creo que estos dos grupos, sobre todo el G, creo que van a ser, o van a ser más, van a ser los grupos donde vamos a tener mejores encuentros. Ok, ahora, ya faltando, ¿cuánto falta de aquí a noviembre aproximadamente? En cuatro meses, en seis meses, perdón, exactamente, en inicio mundial. Es cierto, hoy es veintiuno, es cierto. Entonces, producción. El 6 de octubre. ¿Mande? El 6 de octubre. ¿El 6 de octubre? Entonces son siete. Somos, el mes cuatro, estamos. ¡Ey! El 7 de octubre, ya estamos en siete, el 6 de octubre. Híjole, gracias. Agradecemos a Producción por la información, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Entonces, en siete meses, corrigiendo, en siete meses estamos ya por darle inicio a este mundial. Te pregunto, tú me habías dicho, recuerdo hace algún año, será, que Inglaterra. Inglaterra lo verías en aquel momento para campeón. ¿Cambió tu apuesta o sigues todavía ahora? No, yo lo sigo, yo lo sigo corriendo como principal candidato realmente y después Brasil, sobre todo por lo mostrado en las eliminatorias de la... Si mencionamos lo que hizo Brasil durante las eliminatorias, los juegos que vi, la verdad, lo hacían muy bien, muy demasiado bien. Pues Inglaterra, que tiene una base de futbolistas de experiencia y de futbolistas jóvenes. Me gustan mucho estas dos selecciones, incluso por ahí yo considero que puede hacer una muy buena final de mundial. Me gustan los dos equipos y pues sigo pensando que mi principal candidato, mi principal favorito es Inglaterra. Y un poquito más abajo, Brasil. Ok, entonces sería, pudiéramos hablar, es posible, por el acomodo de grupos, tal vez vamos a ver cómo se desarrolla todo, pero es posible hablar de una final Brasil-Inglaterra, ¿no? Sí, me parece que sí es posible. Si se hagan en primer lugar, sí. Sí, ya tendríamos que ver cómo es que se van acomodando y todo, ya cuando comiencen a jugar. Pero pudiera ser una Inglaterra-Brasil y fíjate que Inglaterra, tal como lo dices tú, lo veo, híjole, bien. Si no es Inglaterra, no sé, siento que me inclinaría tal vez por un país como Bélgica, no sé. Bélgica, te lo he comentado, desde el 2018 hay algo, ¿no? Como que les veo algo que ojalá y probablemente en este mundial ya lo puedan ya explotar ya completamente. Y sobre todo, Bélgica es una selección que siempre se ha quedado muy cerca de dar el paso en varias posiciones, con varias generaciones populistas, para hacer una selección más top, ¿no? Estar dentro de ese número mágico de las ocho selecciones del mundo, dentro de las diez está, de repente se desee. Se comparte algunas posiciones, sube, baja, entre posiciones. Yo lo sigo considerando un buen equipo, pero generalmente no me agrada mucho, de repente el juego de Bélgica, generalmente. Pero tiene, yo creo que, los nombres y el juego para poder pensar. Recordemos que fue tercer lugar durante el mundial pasado. Fue cuarto lugar, no me acuerdo, llegamos al final, entonces sí me acuerdo bien. Los eliminó Francia. Sí, los eliminó Francia. Ya en el mundial del 86 fueron terceros lugares, eliminados por la selección argentina de Maradona. Ya han tenido también buenas presentaciones en mundiales. El problema que yo le veo a Bélgica es, de repente, los cambios generacionales. Ha tenido generaciones populistas muy, muy, muy buenas, demasiado buenas. Y luego, es una selección que se apaga, y se pone en intervalos de no presentaciones en mundiales, por ejemplo. Empieza, de repente, a jugar muy bien. Y, pues, sin chiste, dejó de ir a los mundiales entre el 2002 y el 2010, el 2014, me parece. O sea, por eso... O sea, tiene muchos altibajos, tal vez. Ajá, tiene muchos altibajos, por eso la presente no me gusta mucho Bélgica. ¿Qué será mejor? Tener altibajos, pero cuando llegas a tener buenos resultados, o como nosotros, ser constantes, pero salir fuera muy tempranamente. Sabes a mí quién me agrada mucho, y yo creo que, sobre todo, promedio, espacio, tiempo, bueno, en el promedio de tiempo que tienen siendo selección, como país independiente, Croacia. Ok. Croacia es una selección que, personalmente, yo a mí me gustaría verla próximamente como campeón del mundo, porque yo sé a ellas, a esa selección, o a los croatas, los siento con los brazos, es suficiente para poder ser una escuadra que dé la campanada a futuro. Es cierto que ahorita su generación de futbolistas, ya va de salida la del reactivismo de Lichos, pero desde que existe Croacia, como nación independiente, ha jugado seis eliminatorias, si no me equivoco, desde el 98 a la fecha, en el 98 fue el tercer lugar del mundo, en 2018 fue su campeón. Es cierto que, en el intermedio, no asistió a la zona, no asistió a la zona de 2010, es cierto también que en los mundiales 2002, 2006 y 2014 quedó eliminado, no sé, por recordar más que en 2014 quedó eliminado por México, pero a mí me gustaría ver más de la gente que pudiera dar las sorpresas, sobre todo por el tiempo que tiene existido. Bélgica, o regresando un poco a tu pregunta, de repente me gustaría, sé quién te puedo decir, ninguno de los grandes, España antes de ser campeón del mundo tenía mucho ese de llegar a no ser campeón, pero siempre estar ahí, 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 tocando la puerta, abriendo a ver en qué momento le abrían, se le abrió la puerta, por la ventana, en Sudafarka 2010, por un juego, a lo mejor que a muchos no le gustaba, pero que era muy efectivo, pero si tuviera que ir siempre México, o Bélgica, yo prefiero México, personalmente, prefiero que la selección está existiendo cada cuatro años, a pesar de los procesos, a pesar de lo traumático que pueda hacer. Así es, veremos, a ver, Catar, ahora qué nos deja, ¿no? Vamos a, ya lo estaremos viendo a partir del 21 de noviembre, todavía faltan algunos meses, pero hay que, hay que estar pendiente. Tenemos ahí a la mascota, vamos a ver si mi pronunciación es correcta. La EF, ¿no? La EF. La EF. ¿Cómo? Ay, alguien que nos apoye, por favor, auxilio. Vaya, pues también hablamos. Oye, pero el significado es, esta palabra es como ellos denominan a un muy buen jugador, es como nosotros en español que decimos, no sé, cuando eres algo, como cuando juegas muy bien al fútbol, esa es la palabra que ellos utilizan. Entonces, pues la mascota, este, ahora sí que pedir de tu opinión. Me voy a adelantar, a mí me gustó mucho el de Alemania 2006, que era un leoncito, ¿cómo se llamaba? Es el león, ¿no? Leo. Sí, ¿lo era goleo? Goleo, sí, ¿verdad? Ahora preguntarte, ¿qué tal la ves? ¿Cuál ha sido tu mascota favorita desde que tenemos uso de razón? Que yo creo que tú te acuerdas desde Francia 98, ¿será? Estabas muy chico tú. Estabas de Fotix, que era el de Francia 98, fíjate que antes me sabían los nombres de las mascotas de los mundiales en datos innecesarios que tengo guardados en la cabeza, por suerte creo que ya lo había, ya no me acuerdo de ello. Ok. Históricamente hay una que me gusta un montón que es Naranquito. Naranquito que fue la mascota de España 82. Ajá. Yo creo que desde, o sea, desde 2000. ¿Tú te acuerdas de Francia 98 o ya eres de Corea 2002? No, de Francia 98 no me acuerdo, pero de Francia 98 es Fotix. Sí, porque yo no me acuerdo de Francia 98. De Estados Unidos 94 es... Street Striker, que es un carrito. Ah, es cierto, es un perrito blanco con negro que salía en estas, yo lo recuerdo porque yo aún no, pues ahora sí que no habíamos nacido, pero lo recuerdo por ahí en algunas, este, o no sé si lo estoy confundiendo, a ver, vamos a ver si quieres una imagen. Este, porque yo recuerdo que salía en las botellas de refresco, pero no sé si lo estoy confundiendo. Un perrito, un perrito, a ver si tuviéramos por ahí la imagen, o sea, no sé si me acuerdo. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu favorito además, ya dijiste Naranquito, pero del 98 para acá, que ya nos acordamos, bueno, del 2002 para acá, que ya tenemos un poco más de memoria? Yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, estoy entre Sakumi, que fue la del 2010, que a mí me gustaba mucho porque es un guapardito, está muy bonito, que hacía amarillito y pelo verde, este, entre Sakumi y goleo también. Sí, estuvo muy bonito, mira, ahí tenemos las mascotas, aquí producción nos hizo el favor de buscarnos las mascotas, aquí déjanos en comentarios cuál es su favorita, ahí están algunas desde la que menciona Bernardo, del Mundial del 82, tenemos también las que han sido aquí en México, que es, era Tique, en México 86, y Juanito en el México 70, tenemos, ah, no, mira, yo, el que sí recuerdo sí es el Striker de Estados Unidos 94, sí es el que te decía de las, de los envases de refresco, del de Francia yo no me acordaba, fíjate, para nada. Eh, ya te lo sabía reuniendo los nombres, pero, son datos, así es, ellos son hasta Brasil 2014, ahí tienen las mascotas, aquí déjenos, si ustedes gustan comentarios, su favorita, la que más recuerda, así que nosotros seguimos con más temas, dámonos a lo nacional rápidamente, tenemos partido hoy, habemos partido el día de hoy, es el primero, me parece, la que habéis puesto, esa. Vamos a ver los partidos de la Liga MX, ahorita lo van a ver usted, ahí tenemos los resultados, y el partido que se va a jugar, si las fechas no me fallan, o si mi vista no me falla, se juega hoy. Bueno, Bernardo, este, Liga MX, ¿qué tal la ves? ¿Qué tal va? Pues Liga MX ya prácticamente es su fase final, ¿no? Ya solo quedan dos jornadas, un partido de hoy, de la jornada... El, el de hoy es, es Querétaro, de la jornada 15. Sí, Querétaro, de la jornada 15, sí, Querétaro, de la jornada 15, bueno, ya, ya a punto de acabarse la liga, por ahí se están definiendo, se tienen que definir, pues, los boletos de, que, que, que accederán, de los centros que accederán, pues, de manera directa a la Liga, y los que accederán vía repechaje. Pues Pachuca, que prácticamente ya, verdad, ya amarró igual que Tigres su boleto directo, quedan dos boletos por disputarse, que probablemente los tiene en Puebla y en Internet, más abajo ya viene apretando atlas, en la América, que, recordamos, en la América hace unas... Estaba hasta abajo, ¿verdad? Estaba en el mismo lugar, y a día de hoy, pues, se encuentra ahí a punto de calificar de manera directa el Deportivo Guadalajara, también que levantó, los Pumas, que han tenido, pues, muchos altibajos, Cursas también vienen, pues, ahí con los traspas, los pies, y, pues, bueno, vamos a ver ahí qué es lo que sucede en estas dos últimas jornadas. Así es, vámonos rápidamente con la Quimiela, comenzamos con, deje nada más la encuentro, el partido de hoy, Querétaro-Cruz Azul, yo voy Cruz Azul. Yo también voy Cruz Azul. No me gustaría. ¿Mandé? Que no me gustaría, pero me cae otra. Ok, después, para mañana, tenemos Puebla-Necaxa, yo voy Necaxa. Yo voy con, yo voy con, no sé, es que los dos, los dos, este, aquí están arriba, los dos están arriba de Puebla, me gustaría que gané el Puebla, más Puebla, se puede olvidar. Ok. Después, Juárez, Mazatlán, te cedo a ti el lugar. Empate, ojalá todos empaten y ganen las Pumas. Así que, eso va a ser una inquiniela para este último. Todos van a empatar y van a ir a la última. Ya, ya, ya. Ok, está bien. Después tenemos Pachuca-Monterrey, el 23 a las 5 de la tarde. Después Tigres-Pachuca. Sí, Pachuca-Pachuca. Ok, yo voy Monterrey. Después Tigres-América. Ahí también voy con los Tigres. Ahí sí les voy a cambiar más por favor de mis Pumas. Ok. Después también Chivas-Pumas que, aquí paréntesis, hago paréntesis. Se va a jugar en el Estadio Acron, los boletos están desde los 240 pesos, pero no sé si todavía haya. ¿Sabes tú si todavía hay? Creo que sí todavía hay. ¿Todavía? Va a estar también. Iba a ir, pero no voy a perder. Ok. Pero bueno, ya me toqué ahí la próxima semana, la semana de la Cachaca. Ok. Después tenemos Toluca contra Atlas el 24 de abril al mediodía. Atrás. ¿A quién le vas? Empate, aquí todos empate. A partir de aquí todos empate. Ok. 0-0. Aburrido. Después Cruz Azul-San Luis a las 5 de la tarde del 24 de abril. Santos-León. Y ese mismo día, finalizando a las 9 con 6 minutos, Cholos contra Querétaro. Esos son los partidos que tenemos para esta jornada 16. ¿Mandé? ¿Yo? ¿Cuál le voy? Mira, yo voy aquí, dije Monterrey, Tigres, Pumas, Toluca. Después Cruz Azul, después Santos y Cholos. Mucha suerte a todos, así que vamos a esperar a ver qué es lo que resulta. Y vamos con las posiciones que como ya nos decías, el América pues ya anda ahora sí que llegándole a un mejor sitio del que estaba. Porque estaba, como lo dices tú, estaba en penúltimo lugar. Lo veíamos, híjole, no, no creo si lo llegamos a ver en último. Corrió Nacional y ganaron todos los juegos seguidos. Ya están en... Ahorita, así como está la tabla, ¿quiénes clasificarían? De manera directa, de manera directa, Pachuca, Tigres, Puebla y Monterrey. Ajá. Y a refechar serían Atlas, América, Azul, Guadalajara, Macaxas, San Luis, Pumas y León. Los enfrentamientos serían Atlas, León, Pumas, América, Azul, San Luis y Guadalajara, Macaxas. Ok, así como está ahorita la tabla, no se preocupen, se va a mover. Y sería hasta el final de todos estos partidos que mencionamos cuando se lleve a cabo ya ahora sí. ¿Quién pasa? ¿Quién no pasa? Así que, pues ya, con esto terminamos. Bernardo Alfredo, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Nada más, que sigan en el día. Mucho fútbol. Así es. Nos faltan ya exactamente siete meses, ya nos corregió producción, muchas gracias de nueva cuenta. Siete meses para morir. Siete meses, así que vamos a ver cómo es que va fluyendo todo este mundo del fútbol. De nueva cuenta, Bernardo, muchas gracias. Y también gracias a producción, aquí a Rogelio Rubio y a Iris también que nos acompaña. Nosotros continuamos con más aquí en Archivo Digital. Saludos. ¡Feliz Jueves! ¡Ah, oye, jueves! ¡Uy, me re perdí! ¡Oye, jueves! ¡Feliz Jueves! Ahora sí. El aniversario, Bernardo, aniversario. ¿Quedamos pendientes? Quedamos pendientes todavía, próximamente. Es correcto. Muy bien. Ahora sí, nos retiramos y nos vemos con más aquí en Archivo Digital. ¡Feliz Jueves! ¡Ah, oye, jueves! ¡Uy, me re perdí! ¡Oye, jueves! ¡Qué perdido que estás! Oye, ¿por qué estás elegante?